Hayan muerto a un oficial de la policía atado de pies y manos en la ciudad de Juan Bosch. Matan mensajero de banca de loteca en los huaricanos Santo Domingo Norte e hieren a compañero en medio del atraco. Patrulla que transportaba reos es atacada por desconocidos en el municipio de Guerra, se presume hay muertos. La Junta pone en peligro el montaje de las próximas elecciones según la fuerza del pueblo. El próximo lunes 4 de septiembre, los médicos suspenderán a nivel nacional los servicios electivos a pacientes. Personas con discapacidad demandan asistencia del gobierno. En los deportes, la República Dominicana avanza invicta a la segunda ronda del Mundial de FIBA 2023. Iniciamos con un hecho insólito, desconocido, secuestraron y a propósito se llevaron este martes dos reclusos que eran trasladados desde la cárcel de la Victoria en Santo Domingo Norte a San Pedro de Macorís. El hecho donde desarmaron a los policías ocurrió en la carretera Mella, impactando varios disparos, un microbus que viajaban allí. Al lugar llegaron varias unidades de la policía para investigar. Las circunstancias, más adelante ampliaremos la información. Un oficial de la policía fue hallado muerto y amordazado en la avenida Ecológica, próximo al destacamento de Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este. Se trata del primer teniente de la Policía Nacional, José Joaquín Encarnación Montero, de unos 41 años de edad, oriundo de la comunidad El Guayabo de las Matas de Farfán. En el lugar se encontró una pistola 9 milímetros y documentos del oficial. Las autoridades investigan el caso. Desconocidos a bordo de una motocicleta mataron de varios balazos a un mensajero e hirieron a otro, ambos empleados de la banca de lotería Loteca, momentos en que se dedicaban a recoger el dinero de la venta de uno de los negocios en el sector El Control de los Guaricanos en Santo Domingo Norte. Según testigos, los mensajeros llegaron a bordo de una motocicleta en la calle principal de este sector, próximo al garaje Payán, cuando fueron sorprendidos por dos individuos a bordo de otra motocicleta, quienes sin mediar palabras, emprendieron a tiros, llevándose una cantidad indeterminada de dinero. El oxiso era oriundo de Barahona, donde fue llevado para luego ser sepultado, mientras el herido fue llevado al hospital Ney Arias Lora. Según dirigentes y comunitarios, en los últimos días, los robos, asaltos y hechos violentos se han incrementado en este sector de los Guaricanos en Santo Domingo Norte. Y por ejemplo, una mujer fue encontrada degollada en la avenida Jacobo Magluta, próximo a la ciudad Modelo y a pocos metros de la dirección regional de la policía. Señores, la emisión de gases de combustible sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast provocó la explosión e incendio ocurrida la tarde del lunes 14 de agosto en San Cristóbal. Dejó al menos 33 muertos. De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables, como el metano y etileno, ya que fueron consumidos por el mismo fuego, desapareciendo su rastro. De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el epicentro de la explosión fue localizado en la calle Padre Ayala, casi esquina Jacinto Peinado, información que fue corroborada por imágenes y videos. A la explosión le siguieron varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas que afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando gran cantidad de energía calorífica, que alcanzó propiedades que resultaron afectadas, lo que según el informe evidencia la gran cantidad de combustibles que se acumuló en el lugar. Pasamos al plano político. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, recordó al PLD y la Fuerza del Pueblo que las leyes de regulación electoral que hoy pretende invulnerar fueron aprobadas con el consenso y los votos de esas organizaciones. Ruth Castillo con más detalles. El Partido Revolucionario Moderno abordó la admonición de la Junta Central Electoral y el plazo ya vencido otorgado a los partidos políticos para que retiren toda publicidad y vallas políticas. Las resoluciones y su alcance serán analizados por los abogados de la entidad partidaria, según afirma José Ignacio Paliza. Que las nuevas leyes, el régimen electoral y la ley de partidos, que es de donde surgen esas capacidades que puede tener la Junta de regular los procesos, sus tiempos, son producto de piezas que contaron con el apoyo de todos, incluyendo la oposición. Sin embargo, Paliza, presidente de esa organización política, considera que las normas como las 3318 sobre partidos políticos y la del régimen electoral deben ser respetadas. La ley de partidos, la ley del régimen electoral, es una pieza que contó en su momento con el voto de la oposición, de la mayoría de la oposición, o de todos, por decirlo de alguna manera. Y por tanto nos comprometimos, todos los partidos, los hoy principales actores del sistema, a respetar esas normas y a regular los procesos electorales. Aunque tiene la resolución bajo consulta jurídica, el alto dirigente oficialista dijo que hay que apostar a una campaña apegada a las leyes como base de un proceso electoral transparente. Pero aquí hay partidos que hace un año eligieron sus candidatos en primarias, cuando la propia norma estipula que es ahora, en octubre, un año después, que es cuando legalmente existen los plazos y los tiempos. Aquí hay gente que esas leyes, pues, la ha agobiado, la han desconocido por completo. José Ignacio Paliza afirmó que tan pronto tenga la opinión del departamento jurídico, entonces el Partido Revolucionario Moderno fijará su posición. Para Noticentro, Ruth Castillo. Seguimos con el tema, pues, ante esta ratificación de la resolución de la Junta Central, legisladores de oposición indicaron este martes, que queda evidenciado una vez más, que el partido de gobierno tiene el control del órgano comicial. Yaciri Sánchez nos amplía. Para legisladores de la oposición, la Junta Central Electoral supuestamente solo juega con placer al gobierno, ya que prohíbe actos políticos de otras organizaciones y no frena el proselitismo que hacen los perremeístas cuando el mandatario inaugura alguna obra. Por el momento, la publicidad de todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno, se ha incrementado. Ya veo las vallas del presidente Binader promoviendo su reelección. O sea, que nadie le hace caso a ese planteamiento que ha hecho la Junta Central. Si ellos son justos, quien más perjudicado puede ser el resultado es el PRM. Porque para nadie es un secreto que si se hace una auditoría visual de las vallas que hay colocadas y de las actividades que se desarrollan, naturalmente que el PRM nos lleva a la milla. Agregan que a la entidad electoral le cogió el tiempo para emitir esa decisión y la mandan a enfocarse en agilizar las elecciones venideras. Aquí no hay ninguna ley de partido, porque el Tribunal Constitucional la desmembró, la tiruata de Fasco, porque aquí no se hizo de una manera correcta. Entonces la Junta lo que tiene que ya dejar, que los partidos hagan su campaña y que hagamos las elecciones, que se concentren en organizar las elecciones, que es lo que tienen que hacer ellos, concentrarse en organizar las elecciones y dejar que la gente haga su campaña tranquilo. Entonces de qué manera un aspirante a una posición municipal o congresual se puede promover si no le permiten que vallas, afiches y demás, que no afecten las ordenanzas de los municipios. Si están colocados adecuadamente, yo creo que eso la Junta como que ha sobrelegislado en este tema. De su lado, congresistas del oficialismo expresaron que la Junta solo ha sido garantista del derecho que tienen los partidos políticos, sin excepción alguna. Lo que están respetando mayormente son nosotros, los que estamos, el gobierno, lo que estamos respetando, correcto o incorrectamente, porque ya hay una sentencia de una constitucional, yo estoy totalmente de acuerdo de que si empieza una pre-campaña y está el sistema de encuestas, debe abrirse, pero hay una ley. Entonces lo que debemos es cambiar la ley o derogarlo, ponernos, o ver la situación que hay. El órgano comercial en la ratificación de su resolución este lunes, aunque eliminó detener los fondos de las organizaciones políticas, mantuvo su posición de prohibición de colocación de vallas y propagandas, así como la realización de marchas y caravanas. Para Noticentro, Yacyri Sánchez. Seguimos con el tema, porque como un mal manejo de las elecciones que podrían estar en riesgo, pues fue calificada esta respuesta dada por la Junta Central a los partidos de oposición a través de la resolución 53-2023, que ratificó su decisión de prohibir la colocación de publicidad electoral, así como la realización de mítines, marchas y caravanas durante el actual periodo de pre-campaña. Maricarmen Rojas, con más en la siguiente historia. En un documento de siete páginas firmado por el Pleno de la Junta Central Electoral, ese órgano le dijo al bloque de partidos opositores que sus actividades proselitistas y la colocación de publicidad electoral siguen prohibidas. Y ante la insistencia de la Junta, la reacción de las organizaciones políticas opositoras fue determinante, tras advertir que el órgano de comicios pone en peligro las elecciones de 2024. La Junta Central Electoral, en su resolución 53-2023, decide transitar un camino peligroso, un camino fúnebre, que pone en peligro y alto riesgo el buen montaje del proceso electoral venidero del año 2024. O sea, cada vez que la Junta confronta con los partidos, en vez de dialogar, lo que hace es que pierde confianza y pierde que no diga. Y eso es muy delicado. Eso sí es lo que nos preocupa. Ahora, los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano, están evaluando las acciones que tomarán después que el árbitro de las elecciones ratificara con la resolución 53-2023, la prohibición al proselitismo y la publicidad electoral. El partido de la Liberación Dominicana está impactado porque la Junta haya querido correr, recorrer el camino del distanciamiento con los partidos políticos, del acercamiento a las propuestas y presiones gubernamentales. Esto nos empuja en una dirección de que tendremos en esta elección que ir acompañado de una comisión de notables. Bueno, yo creo que es un manejo inadecuado del proceso por parte de quien es el árbitro. La Junta Central es un árbitro entre unos actores que son los partidos políticos. Y hay ocasiones inclusive donde se ha perdido credibilidad, porque a veces tú lo hablas con los miembros de la Junta y entonces cuando viene a ver la decisión sale contraria. Y tú dices, pero eso no fue lo que hablamos ni acordamos. Y hay varios casos. El Pleno de la Junta basa su decisión en los numerales 1, 2, 3, 5 y 8 del artículo 44 de la Ley 3318 de Partidos Políticos. Sin embargo, la sanción prevista en el párrafo 3 del mismo artículo, relativa a la retención de fondos públicos que aporta el Estado a las organizaciones políticas, fue declarada no conforme con la Constitución de la República por el Tribunal Constitucional en 2019. Para Noticentro, Maricarmen Rojas. Al volver, les diremos por qué los médicos suspenderán todos los servicios a los pacientes el próximo lunes 4 de septiembre. Tú también puedes ser la noticia. Reporta desde cualquier punto del país y sé parte de Noticentro. Denuncia y envíanos tu video al WhatsApp 809-420-5860. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Noticentro 13RD y mantente informado 24-7. Ahora tu plan prepago, además de tener WhatsApp libre, te trae equipos que están a otro nivel. Ven a Viva y llévate equipos Alcatel 1 desde $3,845 pesos. Logic X40 3G $2,795 pesos. Alcatel 1B $5,595 pesos. iPro A10 Mini $695 pesos. Alcatel 1X desde $4,595 pesos. Y muchos equipos más a precios aperísimos con el único plan prepago que te da WhatsApp libre sin consumir tu data. Aprovecha y activa estas increíbles ofertas con paquetes desde $45 pesos al día para que disfrutes tu data como quieras. Visítanos en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional. Viva, estamos de tu lado. Vuelvete loco con las ofertas de equipos que Viva trae para ti en el mes de junio. Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite por $5,195 pesos. iPro S 501 por $3,295 pesos. iPro A6 Mini por $765 pesos. iPro S 401 por $2,895 pesos. ZTE Blade L210 por $5,995 pesos. Y muchos más a precios reducidos en el plan prepago que te da más. Visítanos hoy mismo en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional. Y no te pierdas estas mega ofertas ni de relajo. Viva, estamos de tu lado. Ay, manita, manita, préstame tu celular para hacer uno en vivo. Ay, mi amor, qué pena. No te había dicho, pero esta es mi mejor amiga Fit. Es un poquito intensa ella y se cree dique entrenadora. Pero se acaba de quedar sin saldo, mi amor. Pero cuñada, lo que pasa es que ese plan que usted tiene no sirve para nada. Usted tiene ese celular a dieta. Óigame, mire, llame desde aquí que yo tengo viva. Usted puede chatear, subir videos. Conviértase en jeire. Puede llamarte a Japón si es que usted quiere. Ay, vamos arriba amiga con el en vivo que ya tenemos saldo. Tú lo que necesitas es tener la libertad para hablar, chatear, navegar sin que te limiten. Como los planes de viva, que esos sí rinden. Con paquetes, no de cinco. Siete días para estar comunicado toda la semana. Y ahorras hasta un 34% con la red que funciona donde tú estás. Y la cobertura creciendo todo el día. Ven y compara. Aquí sí hay saldo, papá. Vecino. La clave, vecino. Y tú sigues pidiendo la clave. Vecino. Es todo mayúscula, minúscula. Esto no entra. La clave está en viva. Activa tu internet MIFI Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909. Sin contrato ni penalidades. Viva. Estamos de tu lado. Seguimos con más informaciones. El gobierno entregó este lunes el nuevo hospital materno infantil Marcelino Vélez con una inversión de más de 765 millones de pesos. Viviana Inoa estuvo por allí y nos informa. Con la entrega de esta nueva unidad materno infantil Marcelino Vélez en Santo Domingo Oeste aumentará la calidad de vida de los niños y mujeres residentes en los diferentes sectores del municipio. El presidente Luis Abinader y el director del Servicio Nacional de Salud Mario Lama indicaron que este remozado centro cuenta con 60 camas de hospitalización, 3 quirófanos, 2 salas de parto, 4 camas de recuperación, 5 camas de preparación, 8 cunas neonatales y 14 unidades de cuidados intensivos neonatal. Porque aquí sabemos que van a mejorar la calidad de vida y más con unas instalaciones como las que estamos presentando en el día de hoy que son de primer nivel. Un hospital que puede equipararse con cualquier centro privado, un hospital que está en capacidad de resolver los problemas de toda la población, convirtiendo este hospital Marcelino Vélez prácticamente en un complejo sanitario. Igualmente cuenta con 6 unidades de cuidados intensivos materno con 2 aislados y 7 UCI pediátricos, estos 2 aislados, además área de laboratorio, banco de leches, sala mamá canguro, farmacia, cocina, lavandería, salón conferencia, vacuna, pabellón de consultas de 36 consultorios y rayos X. Para lograr remozar y equipar esta unidad, el gobierno invirtió más de 765 millones de pesos, por lo que el jefe de estado llamó al empresariado Sociedad Civil a crear un voluntariado. De este municipio de Santo Domingo Oeste, formar un voluntariado que nos ayude a cuidar estos equipos que al final son equipos que lo ha puesto y lo ha financiado el pueblo dominicano ustedes cuando pagan sus impuestos. El director de Servicio Nacional de Salud informó además que hasta el momento el estado dominicano ha entregado remozado y equipado 32 hospitales y en los próximos meses prevé inaugurar otros 50 centros de salud a nivel nacional. En este acto también se dejó inaugurada la unidad de diálisis aumentando de 8 a 14 su capacidad para aquellas personas que necesiten la terapia. Para Noticentro, Viviana Hinoa. Señores, y a pesar de que las personas que acudieron al Marcelino Vélez Santana valoran como positiva la entrega de nuevas unidades en este centro de salud, pues este martes, a pesar de esto, hubo quejas por la suspensión de servicios de consulta a propósito de la actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, quien se retiró antes del mediodía. La nueva unidad funciona igual que el hospital. La única caja que tenemos el día de hoy es que ellos dicen que no van a elaborar hasta el día de mañana por la inauguración de la unidad nueva. Entonces, ¿qué vale inaugurar una unidad si ya el área que debe de estar elaborando no va a trabajar? ¿Qué áreas que no están elaborando? Ninguna. No quieren dar consulta, no quieren entregar resultados, no quieren hacer efectivamente nada. Y aquí vemos gente de las 5 de la mañana. Yo vengo de las 5 de la mañana de Jaina. Pero ya es perdiendo cita, ya de día a día la perdimos por la huelga, ahora por la tormenta, la perdimos otra vez. Venimos hoy a ver si podemos pasar, doctor, a ver lo que nos dicen. Lo que pasa es que ellos tenían una actividad hoy aquí, pero no nos notificaron que no iban a haber consulta. Y tuvimos que venir aquí, ahora no nos quieren atender. Son las 12 y ya se fue el presidente, ellos deberían de atender, que está ahora que son las citas. Estas personas denunciaron que solo fueron atendidas las emergencias. Seguimos en salud. Los médicos retoman sus reclamos y anuncian nuevas paralizaciones de servicios a partir del próximo lunes. Martina Espinal con más. El colegio médico retomó sus reclamos para que se amplíe la cobertura de medicamentos y servicios a los afiliados de la seguridad social. Y además se revisen los honorarios que reciben, anunciando nuevas paralizaciones de servicios a partir del próximo lunes 4. Y a partir del próximo lunes 4 de septiembre, quedarán suspendidos a nivel nacional y de forma indefinida todos los servicios electivos a los pacientes del régimen contributivo que acuden a la red de comunicación. Y a seguidas, Zenén Cava explica el porqué de la decisión. Esto se ha venido consiguiendo en una costumbre de las ARS de mandar sus afiliados a los hospitales. Así ellas no pagan o pagan una miseria. Pero también los médicos anunciaron un paro nacional por 48 horas también la próxima semana. Se realizará un paro nacional de 48 horas el jueves 7 y viernes 8 de septiembre, tanto en el sector público como privado, donde solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. Mientras los usuarios de los servicios en los hospitales reaccionan impotentes ante el anuncio de nuevas paralizaciones de servicios de los médicos, al tiempo de pedir al gobierno resolver las demandas de los galenos. Por bien del paciente, yo diría que está bien, pero por otro lado lo encuentro mal, porque el paciente no tiene la culpa de la situación que está pasando, lamentablemente. Explica que durante las pasadas paralizaciones el tratamiento de su esposa diabética se retrasó, por lo que se complicó. El presidente del colegio médico lamenta que las autoridades no atiendan sus reclamos y los empujen a paralizar los servicios. Los galenos dicen que no están dispuestos a dejarse engañar nuevamente por las CISAR-RIL ni las ARS. Martina Espinal, Noticentro. Seguimos con los miembros del movimiento organizado de personas con discapacidad que caminaron hacia el Palacio Nacional para demandar del Poder Ejecutivo atender sus necesidades. Queremos educación, queremos transporte, queremos trabajo para las personas con discapacidad, queremos que se materialice el derecho a la salud. Pero además de viviendas, también queremos que las personas con discapacidad puedan ser apoyadas a través de sus instituciones, que son las que hacen el trabajo, que el gobierno, que el Estado no puede hacer. Y hoy hay la amenaza de que muchas instituciones puedan quedar fuera del presupuesto o disminuirle sus recursos. Además, solicitan que el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, funcione adecuadamente para asistir a todos los que necesiten de su asistencia. El grupo entregó un documento en la recepción de la Casa de Gobierno. Señores, y la nueva modalidad que está implementando el presidente Luis Abinader para ofrecer informaciones a los periodistas que cubren la fuente Palaciega sobre temas de interés nacional, pues es calificado como positivo por analistas políticos y representantes de medios de comunicación. Ramón Peguero se encuentra en directo con más detalles. Buenas tardes, Ramón. Adelante. Gracias, buenas tardes. Con esta modalidad, el mandatario ha dado un giro de 170 grados a su gobierno, según los consultados. Ellos califican de atinado que el presidente Luis Abinader tenga la gallardía de capa lunes en un encuentro con los periodistas, responder sus inquietudes. Bueno, yo creo que todo esfuerzo por tener contacto con la prensa es positivo, sobre todo que le permitan a la prensa preguntar muchos de los temas que se mueven a nivel nacional, que por lo regular la prensa lo que de alguna manera hace es recoger el sentir de mucha gente para que el gobierno pueda responder. Otros expertos en el área de la política entienden que la iniciativa del gobernante pudiera ser malinterpretada por algunos sectores de la sociedad. Ha coincidido con el periodo preelectoral y quizás esto se puede malinterpretar. Igual que han acusado al presidente de estar en campaña tres años por las visitas a los pueblos, ya sea a dejar empezada una obra o para inaugurarla. Los ministros también deben sacar un día de la semana para debatir temas de interés nacional con los comunicadores. Así lo entiende el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Pelsio Maldonado. Repliquen un poco esta dinámica, dándole oportunidad a que la prensa le pregunte de manera específica sobre temas que tienen que ver con sus tareas cotidianas. Porque a veces un gobierno controla los temas generales de políticas públicas, pero hay cuestiones muy específicas sobre temas de salud, de medio ambiente, de problemas sociales, de agua. Pese a que esta iniciativa ha sido criticada por algunos, otros dicen que solo resta esperar los efectos que tendrán estos encuentros con la prensa. Es todo, retorno contigo. Gracias a Ramón Peguero por abordar este tema. Y a propósito, señores legisladores, el Partido de la Liberación Dominicana indicaron que el gobierno del PRM, a pesar de que sacó al PLD del poder, busca imitarlo con algunas acciones y muestra de eso es justamente el anuncio de que el presidente Luis Abinader ahora hablará con los medios de comunicación cada semana. Los congresistas agregaron que serán pocas las conquistas que podrán mostrar a los medios cada semana. Porque Danilo Medina, cuando era presidente, hacía eso todas las semanas, se reunía con la prensa y daba las informaciones del lugar a ustedes, los medios, que son los que informan a la población. Y ahora él odia mucho a Danilo, pero ahora lo va a tener que imitar a ver si las cosas le salen bien, porque él no va bien con bolas. Pero para nadie es un secreto que coincide exactamente con un proceso electoral, que de manera muy particular tiene ganancias de causa sobre ese tema. Y sin evitar exactamente que confronta lo que tiene que ver con la influencia que tiene, no menos cierto que es proporcional el hecho de convocar a la prensa todas las semanas. Los diputados agregaron que este tipo de comunicación gubernamental no es nueva, ya que otros países la realizan con frecuencia. Seguimos con el secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno, Kelvin Cruz, quien descalificó al expresidente de la República, Leónel Fernández, para hablar sobre supuesta compra de alcaldes. Cruz, quien también es primer subsecretario general del Partido Oficialista, emplazó al exjefe de Estado a mostrar pruebas o evidencias que demuestren sus infundadas declaraciones sobre compra de alcaldes. Asimismo, le recordó a Fernández que fue él quien desmanteló al Partido Reformista Social Cristiano, nombrando a sus principales dirigentes en su gobierno. Hidalia convertida en huracán categoría 1, dejando este martes intensas lluvias e inundaciones al oeste de Cuba. Nuestra compañera Yamina Luciano con más detalles en el resumen internacional. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Miles de personas fueron evacuadas. Además, el servicio eléctrico fue interrumpido en gran parte del territorio nacional. Con esta información, iniciamos el recorrido internacional. Hidalia, que avanza en dirección norte rumbo a Florida a Estados Unidos, ha ganado fuerza, configuración y velocidad en las últimas horas. El Instituto Meteorológico de Cuba ha advertido en su último informe de que, aunque Hidalia continúe alejándose, se mantendrá alta la probabilidad de lluvias en la región occidental, las que pudieran ser fuertes e intensas durante las próximas horas, por lo que la defensa civil ha decretado la fase de alarma para Pinar de Río, Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud. Esta tormenta trae recuerdos amargos a la isla poco menos de un año después del azote del huracán Ian. La Fiscalía General de Nueva York y el Departamento de Educación del Estado recordaron cerca de comenzar el nuevo curso escolar, el derecho de un niño o joven entre los 5 y 21 años de edad a recibir educación gratuita, sin importar su estatus migratorio, dominio del idioma o donde viva, y advirtieron de que denunciarán o impondrán multas a las escuelas que lo impidan. La carta especifica las medidas que se tomarán si ponen en marcha políticas o requisitos especiales que impidan inscribirse en las escuelas a los niños, niñas y adolescentes sin ciudadanía estadounidense, los indocumentados y los niños de familias que alquilan sin contrato de arrendamiento, que se pida como evidencia de donde viven. Ucrania aumenta lo máximo posible la producción propia de armamento, como drones y misiles, vehículos blindados para hacer frente a la invasión rusa y espera para los próximos meses la llegada al país de empresas de la industria militar extranjera, más allá del fabricante turco. Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha apostado por desarrollar su industria militar para reducir su dependencia de Occidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá al funeral del jefe del Wagner, Prigozín, que podría celebrarse entre este martes y este miércoles, manifestó el Kremlin. El Kremlin no tiene información sobre la fecha de los funerales y la decisión la toman los familiares y allegados del jefe de Wagner, fallecido en una catástrofe aérea el pasado día 23. Y bien, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el cementerio. Además, instalaron detectores de metales. Así finalizamos el recorrido internacional. Buenas tardes. Tras la pausa, sabrá que hará Ejejid y el plan Sierra en el área de la presa Taberabao. Tú también puedes ser la noticia. Reporta desde cualquier punto del país y sé parte de Noticentro. Denuncia y envíanos tu video al WhatsApp 809-420-5860. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Noticentro 13RD y mantente informado 24-7. ¡Vecino! ¡La clave, vecino! ¡Wey! ¿Y tú sigues pidiendo la clave? ¡Vecino! ¡Es todo mayúscula, minúscula! ¡Esto no entro! La clave está en Viva. Activa tu internet MIFI Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909. Sin contrato ni penalidades. Viva, estamos de tu lado. Ay, manita, manita, préstame tu celular para hacer uno en vivo. Ay, mi amor, qué pena. No te había dicho, pero esta es mi mejor amiga Fit. Es un poquito intensa ella y se cree di que entrenadora. Pero se acaba de quedar sin saldo, mi amor. Pero cuñada, lo que pasa es que ese plan que usted tiene no sirve para nada. Usted tiene ese celular a dieta. Óigame, mire, llame desde aquí que yo tengo Viva. Usted puede chatear, subir videos. Conviértase en Jire. Puede llamarte a Japón si es que usted quiere. Ay, vamos arriba, amiga, con el en vivo que ya tenemos saldo. Tú lo que necesitas es tener la libertad para hablar, chatear, navegar sin que te limiten. Como los planes de Viva, que eso sí rinden. Con paquetes, no de 5, 7 días para estar comunicado toda la semana. Y ahorras hasta un 34% con la red que funciona donde tú estás. Y la cobertura creciendo todo el día. Ven y compara. Aquí sí hay saldo, papá. En estos tiempos, tener la libertad para estar conectados es lo más importante. Poder expresarte y comunicarte como quieras. Si bailar en casa te llena de energía y te divierte, gózatelo al máximo. Si te enamoraste de la cocina, comparte esa receta que hiciste y llénate de likes. Si te equivocaste haciéndote tu propio peinado, disfrútalo. Si para ti el mejor plan es hacer lo que te gusta, donde quieras y cuando quieras, que nada te detenga. Porque hay momentos que no puedes dejar de compartir. En Viva tienes la libertad de elegir. Libera tus gigas. Activa tus planes mensuales y recibe más apps, data y minutos, sin contratos, al mejor precio del mercado, con mayor cobertura y ahorro garantizado. Además, los gigas que no utilices pasan al mes siguiente. Pa' que ahorres. Ven a Viva. Mejor red. Mejores planes. Seguimos con más informaciones. La diputada y precandidata a la alcaldía, por supuesto Domingo Norte, Betty Jerónimo, cuestionó que en plena tormenta el alcalde de ese municipio, Carlos Guzmán, no haya salido a las calles en ayuda de los más necesitados, muchos de ellos quienes aún no han recibido el respaldo de esa institución. Jerónimo exigió al alcalde Guzmán que explique en qué invirtió unos 30 millones de pesos destinados para el desastre atmosférico a través del presupuesto participativo. No sabemos dónde estaba el alcalde cuando el municipio lo necesitó. Llegó al otro día a hablar de por qué nosotros fuimos allá, porque estamos aquí dando la cara. El alcalde es reincidente. En los momentos que más necesita el municipio ayuda, la rechaza, el presidente Luis Abinader, en un momento muy crítico del COVID, le rechazó una ambulancia. A nosotros que fuimos a dar la ayuda también nos rechazó. Y esa es la forma de rechazar. Entonces él es que está publicitando esto. En esos términos, al acudir el fin de semana en ayuda para llevar sinks, madera, útiles escolares para niños de más de 20 familias residentes en las inmediaciones de la cañada Leden de Villa Mella y otros sectores de Sabana Perdida Norte, a quienes sus viviendas les fueron, por ejemplo, inundadas producto de la tormenta Franklin. A propósito del clima, señores, pocas lluvias en el país. Hidalia se fortalece, se convierte en huracán en el Golfo y afecta en la Florida. Así es, Colguín, con más detalles. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Como se puede observar a esta hora, prácticamente ninguna provincia presenta condiciones de lluvias. Ambiente con poca humedad sobre el territorio nacional y no sobre el territorio nacional, sino sobre el Caribe Central. Todavía aquí se puede ver, en la zona de María Trida Sánchez, cómo estas nubes asociadas a lo que es el poderoso huracán Franklin, que es un huracán categoría 4 en la escala de San Francisco, vean ustedes cómo estas bandas aún se extienden y todavía llegan a lo que es sectores de República Dominicana. Pero, en sentido general, hoy es un día de pocas lluvias. Se van a estar presentando, después de las 4 o 5 de la tarde, algunos aguaceros, en sectores de la cordillera central, San José de las Matas, e igualmente, Constanza, Jarabacoa. Algunos puntos fronterizos también se ven condiciones de lluvia. Pero aquí tenemos un viento del sureste, poca humedad en toda esta zona, de manera que eso es lo que ha limitado las precipitaciones. Aquí tenemos una onda tropical que ya entra a agua del mar Caribe, tiene su mayor actividad todavía en el Atlántico Occidental. Se espera que se mueva por el Caribe y para mañana en la tarde, el día jueves, estaría incidiendo en las condiciones locales, generando algunas lluvias. Vean ustedes, todavía estas bandas que están por aquí son asociadas a lo que es este poderoso huracán Franklin. Y aquí tenemos el ya huracán Hidalia. Hidalia es un huracán categoría 1, sigue afectando sectores de México. Las condiciones han mejorado en la península de Yucatán. Pero pueden ustedes observar que ya la zona de la Florida, aquí en Cabo Coral, igualmente la zona de Tampa, están recibiendo precipitaciones. Y en toda esta parte de Tallahassee, aquí la capital de la Florida, también se observa que están generándose precipitaciones con tormentas eléctricas. Vean ustedes dónde está el centro y a la distancia que el fenómeno está generando precipitaciones. Así que toda la Florida, a medida que se acerque este fenómeno, va a estar recibiendo precipitaciones. Y usted, que si tiene que viajar a esta parte de los Estados Unidos, programe bien su viaje porque esta será una semana lluviosa en todo el área de la Florida. Los dominicanos que están allí a cuidarse porque un huracán categoría 3 se espera que llegue a esta parte de la Florida por la zona del Golfo, pero va a estar afectando a todo este estado de los Estados Unidos. Esto es todo lo que tengo en cuanto a las condiciones meteorológicas. Buenas tardes. Francisco Holguín, por estas recomendaciones tan importantes. Señores, seguimos con la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Ejid y el Plan Sierra, que firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer las condiciones mediante las cuales se implementará la iniciativa orientada a delimitar un área de 4.000 tareas del amortiguamiento, por ejemplo, de la presa Tabarabao, con el objetivo de ser reforestada. Con el Plan Sierra hemos identificado, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, y se firmó un memo de entendimiento en octubre de 2021 para acometer la reforestación de esa zona que rodea el embalse. Esa zona tiene aproximadamente unas 20.000 tareas y lo que hoy firmamos es la primera fase para reforestar ese territorio. No solamente es sembrar el entorno, que es el amortiguamiento, y es necesario que esté cubierto de bosque, pero toda el área que captura agua para un embalse de una presa debe de estar por lo menos un 80% cubierto, porque para que llegue agua al embalse hecho como obra del hombre, ingeniería civil, tiene que haber infiltración. De conformidad con lo pactado, Ejid aportará los materiales a través de una contribución económica, y el Plan Sierra se encargará de delimitar el terreno. La Dirección General de Aduanas reconoció este martes a los contribuyentes y empleados que más han eficientizado sus operaciones a través del programa Despacho 24 Horas, mediante el cual han ahorrado tiempo, dinero, y se han vuelto más competitivos en beneficio de la economía del país. La República Dominicana tiene en hacer de sus procesos más eficientes una gran ventana al mundo para atraer inversiones, y por eso es que al cabo de tres años del gobierno del presidente Abinader, tenemos un promedio de inversión extranjera en el país como nunca antes se ha visto, ya superando los 5 mil millones de dólares al año. Tenemos unas exportaciones en el renglón de Zona Franca solamente de más de mil millones de dólares mensuales. Estos reconocimientos fueron entregados durante el evento Premio a la Excelencia, realizado en el marco del segundo aniversario de Despacho en 24 Horas, periodo que alcanza los 45 mil 133 contenedores despachados en 24 horas o menos, en beneficio de 6 mil 388 importadores, de los cuales el 68% son pymes. El aspirante a candidato por Alcaldía de la Victoria por la Fuerza del Pueblo, Mishael Cleto, afirma, señores, tener preferencia electoral dentro de su partido. Esto según la firma encuestadora ACCIONA. Sin embargo, reconoció el candidato y actual alcalde del partido de gobierno, Miguel Sabiñón, cuenta con el 54% de la preferencia si las elecciones fueran hoy. Y es por esto que Cleto confía en que de ser elegido como candidato, los compañeros del partido lo apoyan. Los votos de Junio Hernández, usted sume los votos de Ramón Hernández, usted sume alrededor de un solo candidato los votos de Eli, sume los votos de Alex Gutiérrez, esa suma de votos le da a usted muy por encima de lo que tiene el candidato del PRM. Además, todo el mundo va a estar mirando hacia un solo candidato. La firma encuestadora ACCIONA hizo el levantamiento del 18 al 21 del presente mes con una muestra de 400 encuestados divididos entre el casco urbano de La Victoria, La Virgen, Hacienda Estrella, Guanuma, Juan Tomás, Mal Nombre y Bomba. Iniciamos el recorrido provincial, señores, con las autoridades de La Romana. Allí investigan varios hechos criminales ocurridos en diferentes situaciones. Conectamos con Ambrosio Rodríguez, que inicia el recorrido. Adelante. Así es, muchísimas gracias y buenas tardes. En esta ciudad de La Romana, la policía investiga y está tras las pistas de quienes hirieron de bala y dejaron en estado de gravedad a la joven Manuela Vázquez en un hecho que suscitó cuando intentaban perpetrar un atraco en el centro comercial El Oasis de la avenida Santa Rosa de esta ciudad. Según el informe preliminar, los elementos llegaron en motocicletas al negocio, donde de inmediato procedieron a exigir el dinero de la venta del día. Y cuando salían, realizaron los disparos, uno de ellos alcanzando a la empleada del establecimiento. En tanto que Manuela Vázquez se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro privado de salud de esta ciudad. En una segunda información, fue llevado a la morgue del hospital a un joven identificado como Elías Martínez, de 32 años, quien falleció a causa de varias estocadas que se la propinó otro compañero en una supuesta riña dentro del penal Cucama de esta ciudad. Quien en la mañana de hoy, encontrándose detenido en la cárcel pública del CCR-15, fue agredido físicamente por otros internos, quienes le causaron dos heridas punzopenitrantes en toda hora posterior, lo que le causó un choque hemorrágico, que es la causa de muerte hasta este momento. Por ahora, todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana para el Grupo de Medios Telemicro Ambrosio Rodríguez, ahora paso con mi compañero Güellín Valenzuela en La Vega. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Decenas de predios agrícolas fueron inundados por las últimas aguas caídas en el Distrito Municipal de Tireo, en este municipio de Constanza. Agricultores tuvieron pérdidas millonarias, por lo que múltiples instituciones del Estado se unieron para ayudar por orden presidencial. El presidente ha autorizado a todos sus ministros, en este caso de la parte agrícola, para que junto al director del distrito se le dé un seguimiento, y hay un informe técnico para darle respuesta a los agricultores de esta catástrofe en el sentido agrícola que ha sucedido con el desplazamiento del río Tireo, que ha hecho mucho daño aquí. Nosotros tenemos los mecanismos, cuando pasan estas partes así, y tenemos un fondo de contingencia para esa parte. Más adelante, le vamos a decir qué vamos a hacer con cada productor. Primero va a hacer el levantamiento, vamos a cuantificar la pérdida, y ahí vamos a ver qué se hace cada uno de ellos. Una de las causas principales de esta pérdida es que la mayoría de los agricultores no colocan muro de contención en la periferia del río, y otros violan los espacios de 30 metros estipulados por ley. Ese allí fue por un agricultor desaprensivo, que vino a agrandar la paisalita, puso el muro muy débil, y ahí fue que pateó. Y los productores, con el afán de incrementar sus predios agrícolas, pues extienden hasta las orillas del río, extienden los cultivos. Las autoridades estarán recompensando a estos agricultores que tuvieron pérdidas. Esa es toda la información que manejo hasta el momento. Ahora damos paso a nuestro compañero Miguel Ángel Arrullo, que se encuentra en la provincia de Espaillat. Buenas tardes. Gracias, Fuelin. Buenas tardes. Inicio año escolar se ve empañado por algunas necesidades en la provincia de Espaillat. Los presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Moca, Damián Morel, y en Cayetano Hermosén Alfredo Gutiérrez de la provincia de Espaillat, explicaron las precariedades que tienen algunos centros educativos en esta demarcación. Hay muchas escuelas con debilidad de infraestructura. Tenemos las lagunas, un techo caído. Tenemos en Bonagua, escuelas en malas condiciones. Tenemos centro educativo con quejas con los suplidores del sólido. La merienda escolar no ha llegado a la escuela todavía. Isabela Católica, que es la principal de Cayetano Hermosén, debido a que es la que aglutina a la mayor cantidad de estudiantes de primaria y el primer ciclo de secundaria. Hace meses atrás, debido a los sismos que hubieron, pues casi colapsa parte de su infraestructura, por lo que tuvieron que terminar el año escolar pasado de manera virtual. Es la información que manejo hasta el momento desde Moca, República Dominicana. Regreso con ustedes al C-Central. Buenas tardes. Tú también puedes ser la noticia. Reporta desde cualquier punto del país y sé parte de Noticentro. Denuncia y envíanos tu video al WhatsApp 809-420-5860. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Noticentro 13RD y mantente informado 24-7. ¡Vecino! ¡La clave, vecino! ¡Wey! Y tú sigues pidiendo la clave. ¡Vecino! ¡Es todo mayúscula, minúscula! ¡Es todo nuestro! La clave está en Viva. Activa tu internet MIFI Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909. Sin contrato ni penalidades. Viva, estamos de tu lado. Ay, manita, manita, préstame tu celular para hacer uno en vivo. Ay, mi amor, qué pena. No te había dicho, pero esta es mi mejor amiga Fit. Es un poquito intensa ella y se cree de que entrenadora. Pero se acaba de quedar sin saldo, mi amor. Pero cuñada, lo que pasa es que ese plan que usted tiene no sirve para nada. Usted tiene ese celular a dieta. Óigame, mire, llame desde aquí que yo tengo Viva. Usted puede chatear, subir videos. Conviértase en Jire. Puede llamarte a Japón si es que usted quiere. Ay, vamos arriba amiga con el en vivo que ya tenemos saldo. Tú lo que necesitas es tener la libertad para hablar, chatear, navegar sin que te limiten. Como los planes de Viva, que eso sí rinden. Con paquetes, no de 5, 7 días para estar comunicado toda la semana. Y ahorras hasta un 34% con la red que funciona donde tú estás. Y la cobertura creciendo todo el día. Ven y compara. Aquí sí hay saldo, papá. En estos tiempos, tener la libertad para estar conectados es lo más importante. Poder expresarte y comunicarte como quieras. Si bailar en casa te llena de energía y te divierte, gózatelo al máximo. Si te enamoraste de la cocina, comparte esa receta que hiciste y llénate de likes. Si te equivocaste haciéndote tu propio peinado, disfrútalo. Si para ti el mejor plan es hacer lo que te gusta, donde quieras y cuando quieras, que nada te detenga. Porque hay momentos que no puedes dejar de compartir. En Viva tienes la libertad de elegir. Libera tus gigas, activa tus planes mensuales y recibe más apps, data y minutos, sin contratos, al mejor precio del mercado, con mayor cobertura y ahorro garantizado. Además, los gigas que no utilices pasan al mes siguiente, pa' que ahorres. Venga Viva, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. Viva, estamos de tu lado. Muy buenas tardes los amigos televidentes de Noticentro. Señores, noticia positiva. La República Dominicana en segunda ronda del Mundial FIBA 2023. Es la cuarta ocasión que nuestro país participa en dicho evento. La tercera de manera consecutiva y la segunda de mano del Che García, entrando a segunda ronda. La República Dominicana avanzó invicta con 3 y 0 este martes a segunda ronda como líder del Grupo A del Mundial FIBA 2023, tras vencer a Angola 75 a 67, con un encuentro que se definió en el cuarto tiempo. Los dominicanos se unen a Estados Unidos, España, Alemania, Montenegro, Lituania, Letonia y Canadá, ya clasificados, restando ocho países para completar los mejores 16. La segunda ronda se jugará a partir del 31 de agosto, aunque la República Dominicana tendría su primer partido el 1 de septiembre. El dominicano Julio Rodríguez pegó cuatro imparables, incluyendo un cuadrangular de dos anotaciones, y los marineros de Seattle blanquearon este lunes siete vueltas por cero a los atléticos de Oakland. Aaron George conectó cuadrangular y el dominicano Luis Severino lanzó una blanqueada por segunda apertura consecutiva, y esta oportunidad ponchó a ocho, y los Yankees de Nueva York vencieron este lunes cuatro carreras por una a los Tigres de Detroit. Ronald Acuña Jr. disparó cuadrangular 29 en el quinto inning, y se estafó su base número 61 para ampliar su liderato en ese departamento en las grandes ligas. El venezolano se convirtió en uno de los cuatro jugadores en conectar 20 cuadrangulares o más y robarse a lo menos 60 bases en una temporada. Y de paso guiar a los Bravos y Atlanta la victoria este lunes 14 carreras por cuatro sobre los Rockies de Colorado. José Altuve batió para el ciclo y conectó cuadrangular de dos carreras, y los Astros de Houston vapulearon este lunes 13 carreras por cinco a los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park. Bueno, en el día de hoy, cartelera completa en el béisbol de las grandes ligas, dos lanzadores estarán abriendo Sandy Alcántara por el conjunto de los Marlins de Miami, y en tanto Brian Bello por el conjunto de los Medias Rojas de Boston. Hay que señalar que el dirigente de Angola, el español Joseph Claros, acabó con la República Dominicana, nos dijo hasta tramposo, porque estamos utilizando jugadores americanos o norteamericanos. Pero la ignorancia es libre, porque los dominicanos, los hijos de dominicanos por constitución, juegan por el país que deciden, porque tienen la doble nacionalidad. Así que, señores, la República Dominicana ha causado estrago en Manila, Filipinas. Están nerviosos, Natacha, que dejen su miedo, que sigan los chicos representando al país con esa bandera tricolor muy en alto. Gracias por la atención, feliz resto de la tarde. Gracias. 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 Gracias.